Bimbo es, claro, una de las más grandes empresas en nuestro país y también a nivel internacional. La verdad es que, pues sí, han crecido muchísimo y, bueno, ahorita han empezado a reportar malos resultados financieros. Incluso, bueno, por la venta de la división de Ricolino, esto generó que empezaron a tu vida, pues, pérdidas operativas, porque no tienen los ingresos de estas golosinas. Y, bueno, la verdad es que parecería que le van a ir muy mal. Lo curioso de todo esto es que en estos análisis financieros en torno a esta gran empresa Bimbo, se dieron cuenta de que México, y fíjense ustedes, a pesar que únicamente representa el 30% de sus ventas mundiales, tuvieron ganancias de más de 36 mil millones de pesos, con lo cual vemos que nuestro país se ha convertido en toda una potencia para estas grandes empresas que, bueno, si bien venden a todo el mundo, de todos modos, el mercado mexicano ya se ha vuelto clave y fundamental para sacar sus utilidades e ingresos y, bueno, evitar mayores pérdidas. Bueno, este tema nos va a contar, Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienven... Ay, güey, ¿sabes qué, güey? Perdóname, pero no puse el micrófono aquí y lo puse, estaba este ya. Arriba de nuevo. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Pues Bimbo está dando ya sus resultados financieros y la verdad es que le fue bastante bien a la empresa de panes a nivel global. Y es que esta empresa está reportando sus ganancias y o sus ingresos como tal. Y la verdad le fue bastante bien si lo compramos y le restamos la inflación porque terminó ganando. Y aquí estamos viendo distintas cosas porque México fue uno de los países, dato curioso, que más le ayudó a Bimbo a poder crecer y mantenerse. ¿Por qué? Porque en México se expandió la venta de estos panes. Y es curioso porque justamente el año pasado había un movimiento para boicotear en México a Bimbo. Y algo que yo les dije es que ese tipo de boicots son completamente innecesarios. O sea, si la gente se enoja porque Bimbo sube los precios, simplemente no lo compres. O sea, no, pero hacer un boicot creo que al final del día puede resultar efecto boomerang porque llamaste la atención a ese Bimbo y la gente que se le antoja un Bimbo, pues va y se compra algo. Yo en lo personal no lo consumo, no me gusta ese tipo de comida, se me hace demasiado chatarra, pero bueno, ¿quién soy yo para andar juzgando? Dice que el grupo Bimbo empezó el año con ventas récords, las cuales se alcanzaron los 99.565 millones de pesos entre enero y marzo pasado. Un incremento del 9.9%, básicamente el 10%, contra el mismo periodo del año pasado. Daniel Serviste, el presidente de la compañía, aseguró que tuvieron un primer trimestre muy fuerte ya que siguen viviendo el beneficio de su estrategia de precios implementada durante el 2022, la cual permitió superar las expectativas y los resultados. Y es que si se acuerdan, el año pasado hice un video acerca de cómo Bimbo, o sea, yo realmente lo que hice fue analizar los incrementos de precios de Bimbo contra las materias primas, los insumos, para ver si realmente era factible o tenía lógica, había razón de poder subir los precios tanto. La conclusión es que no, es que Bimbo sí se está pasando, está aumentando de más. De hecho, si no me acuerdo, la cifra era cerca de un 10% extra de lo que realmente deberían haber subido. Y de hecho, gracias a eso, es que la gente los quería boicotear. Pero, si lo ves de esta forma, lamentablemente se da ese fenómeno donde algunas compañías, cuando suben los precios, porque la gente, hay una aceptación, ahora sí que de manera universal o homogénea, de que si estamos en un periodo de inflación alto, las personas aceptan que los precios van a aumentar y pues no restringen sus compras. Entonces, Bimbo aprovecha que la gente ya esperaba que los precios aumentaran para aumentar de más los costos. ¿Eso significa que Bimbo es malo y deberíamos acabar con ellos? Pues no, o sea, simplemente yo lo veo así. Si no puedes comprarte Bimbo, no lo compres. Es más, por salud no lo compres. Pero, no, es completamente necesario ponerse a luchar en contra de Bimbo como si fueran salidos del mismo Satanás. No, al final del día es una empresa que quiere hacer dinero. Si ellos suben de más, nadie está obligado a comprarlos. Si ellos suben de más, pierden clientes, terminan por caer. Por eso se va autorregulando. Si tú los compras, pues tú le estás diciendo no hay problema con el precio. Y eso es precisamente el efecto. Y yo creo que por eso se dio ese fenómeno donde los mexicanos nos dimos, aunque se subió el precio, pues ahí van a comprar Bimbo. ¿Por qué? Porque esperaban que iban todos a subir porque todo estaba subiendo y se lo subieron de más. Aunque ya hizo el compromiso de que los aumentos de precios hacia el futuro van a ser cada vez menores. Vamos a ver, eso sí es cierto. Creo que tiene que ir relacionado con la inflación. No tanto porque Bimbo quiere decir, bueno, ellos sabrán, ¿no? Es una empresa, al final del día ellos eligen cuánto subir o cuánto bajar. En Norteamérica, la panificadora registró un crecimiento del 15.3% en sus ventas en términos de dólares. 15.3% como resultado del beneficio de la implementación exitosa de su incremento de precios. Hecho, en México, pero algo curioso, ¿eh? Algo curioso antes de continuar. Aquí, en el caso del dólar, ellos le perdieron porque el precio mexicano se fortaleció. Entonces, cuando hacen la conversión, a ellos les hubiera convenido más que el precio del dólar se fuera a 50 pesos porque, pues, hubieran hecho un buen de pesos. Pero, a la lástima. A ver si quieren México, nos conviene a todos mejor que se eleve el precio del peso mexicano porque así tenemos mayor poder adquisitivo. Tan solo en México, sus ventas se aumentaron un 19.8%, es que un casi 20%. O sea, de hecho, fue el mayor aumento de todos los países donde trabaja. México, por eso, a cierto punto, México lo salvó. Le salvó las ganancias porque fue gracias a que México empezó a consumir más. Por eso vuelvo a lo mismo. Creo que ese tipo de boicot, o sea, hay que boicotarlo, subir los precios, no sirven. Porque al final del día, si la gente quiere consumir, lo va a consumir, lo va a pagar lo que quiera. Y al final, cuando haces un boicot para eso, pues le estás avisando. Ey, mira, está Bimbo ahí. Pues quizás la gente se le antoja una mantequilla o algo que venda Bimbo. Bueno, llegando a 36.244 millones de pesos, donde sus categorías de galletas, pan, pan dulce, pastelitos y botanas, registraron un avance de doble dígito. Bueno, la panificadora mexicana reportó que su utilidad neta de 4.046 millones de pesos, esto tuvo una disminución del 10% respecto al año pasado, debido a los efectos de tipo de cambio, así como la utilidad discontinuada de, descontinuada, descontinuada, ok, asociada con la venta de recolino. O sea, básicamente están diciendo, hecho, hay otro factor por el cual perdieron, tuvieron una pérdida en sus ganancias. O sea, aunque tuvieron ventas máximas, muy buenas, su utilidad, o sea, sus ganancias cayeron, no ganaron tanto. Porque se dio, se dio por tres factores. Una, como ya les adelanté, el hecho de que el dólar se haya caído frente al peso mexicano, como ellos ganan en dólares, si lo venden en el extranjero, cuando lo traen a México, se les cae, se les cae el valor. También hubo otra razón, y es que tuvieron que, en Estados Unidos, estar pagando 419 millones de pesos a los planes de pensión multipatronales, o MBEPS, a sus trabajadores estadounidenses. ¿Qué es eso? Son como aquí en México, como en la Forex, pero ya son los 401ks, este tipo de esquemas de jubilación. Y en México, mira nada más, en México, aunque Estados Unidos se lleva el número en ventas, Estados Unidos está comprándole a Bimbo 47.246 millones de pesos en pan. México está comprando 36 mil. En primer lugar, México tiene menos población que Estados Unidos, pero también en segundo lugar, al momento en que vemos que México se queda con un segundo lugar, vemos que en términos de porcentaje, México se llevó el 30% de las ventas de Bimbo, y aún así tuvo de las mejores ganancias en términos de utilidad aquí en México. En tercer lugar, se encuentra Europa con 10.298 millones, y por último, Latinoamérica con 9.630 millones de pesos. Y ya por último, nada más recordarlo, Ricolino. Ricolino también hizo que tuvieran pérdidas en sus ganancias. Yo creo que si no hubieran vendido Ricolino, hubieran tenido todavía un poquito más ahí de ganancias. Pero bueno, ¿cómo les fue entonces en la bolsa? Pues la bolsa les celebró, porque por ahora sí que, gracias a México, fue mejorcito a los señores, ya que aquí aumentan las ventas y aumenta también la utilidad. No tienen ese problema de estar pagando este tipo de Afores, el 401k, como se llama en Estados Unidos. Además, aquí el trabajo laboral mucho más bajo que en los Estados Unidos, o el costo. Eso termina siendo que, aunque Estados Unidos haya vendido más, o haya comprado más en Estados Unidos de pan de bimbo, en México, por simplemente tener un mayor porcentaje de ganancia, les fue mejor. Bueno, se ha subido desde el 26 de abril, cuando salen los resultados, subió cerca de un 5% la acción de bimbo. ¿Se encuentra en un buen lugar para comprarla? Si es que la quisieras comprar, yo diría que no. Yo diría que no, porque la veo demasiado alta la acción. Yo, en todo caso, me esperaría a que caiga un poquito, si es que realmente la quieres comprar, tal vez a los 68 pesos por acción, 50 pesos por acción. Ahorita se encuentra cerca de 100 pesos por acción. Yo no la compraría aquí, yo la compraría más abajo, tal vez desde los 80 hasta los 60. Si por alguna razón llega a caer cerca de los 40 pesos, ahí lo compras. Ahí, ahí compraría yo acciones, pero ahorita, en él. Así que, pues bueno, espero que el video les haya gustado. Si fue así, déjenme ese like, déjenme ese comentario, compartan para que veamos a las personas. Les invito a suscribirse en caso de que no estén suscritos. Nos vemos en un siguiente video, cuídense mucho. Bye.